Quítate la ropa Brindemos con esta copa Me encanta cuando te toca Y cuando debajo es la sábana A ti yo te vuelvo loca Sin movernos mucho yo sé que te gusta lento Lo que sientes yo también lo siento Háblame de cerca me encanta tu aliento De pie a cabeza siempre recorro tu cuerpo Te hablo al oído Jalándote el cabello Un beso en la boca y después bajo el cuello Sigo bajando pa'l lugar que me conviene Y después subo pa' que tú te desesperes Escuchando el sonido de la lluvia Dice el que me quiere y solo te tengo A ti no hay más mujeres Los recuerdos de esta noche hacen que tú te desveles Porque te tengo en mi mente y tú me tienes Siempre te doy tu espacio Pero también te doy despacio Besando tu espalda entre tu pelo lacio Solo este hombre te lleva al espacio Al espacio No, no digas que no La tentación eres tú Aquí el pecador soy yo Ponte encima de mi pecho pa' sentir tu peso La fantasía que decía Ya yo te cumplí todo eso En la cama te trato bien Si no me ves te pones mal El único que la piel te puede erizar Conmigo te quieres quedar Nunca dejas de suspirar Yo soy el hombre que te aguanta hasta el final Cuando estamos en acción Yo soy tu perdición En cada parte de la habitación Te quiero Después te digo en qué posición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.